hoy vamos a grabar un super pastel de descendientes que espero les vaya a gustar mucho yo creo que todos reconocieron esta manzana como no lo han pedido bastante en el canal así que lo vamos a poner para que vean cómo hacer las ideas que no sea nada más con fondant sino que sea petón y fondant combinadito por ahí así que vamos a verlo y ahora sí para empezar vamos a necesitar de pasteles que yo voy a usar 2 de 18 centímetros y 2 de 12 centímetros que pueden ver por ahí videos en decorando pasteles de cómo hacerlo y además voy a necesitar de mi frosting o un relleno que también pueden ver por ahí les voy a poner el link para que lo chequen y de relleno un ganache delicioso para rellenar nuestros pasteles así que vamos a ver cómo hacerlo lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de nuestro betún o nuestro frosting como base vamos a extender un poco con nuestra espátula y vamos a poner nuestro primer pastel lo siguiente es que vamos a poner con nuestra manga un anillo alrededor del pastel y vamos a poner un poquito de relleno y vamos a poner nuestro siguiente pastel con la base hacia arriba sellamos un poquito de orillita del pastel ahora lo que vamos a necesitar son dos bases pero porque aquí vamos a poner una basecita de un centímetro más chico del diámetro de nuestro pastel vamos a ponerle un poquito de betún en la parte de abajo y un poquito más de nuestro frosting en la parte de arriba y pondremos nuestro primer pastel volvemos a hacer lo mismo y vamos a poner nuestro aro de betún un poco del relleno y nuestro siguiente pastel igual con la base hacia arriba le vamos a poner betún por toda la orilla recuerden que esto lo estoy haciendo porque mi pastel no tenía bordes y de esta manera es más fácil alisar y nos lo llevamos a refrigerar ahora usaremos estos dos colores en manga y le corte la punta amarillo y turquesa empezamos poniendo betún por la parte del medio esta parte es la que primero vamos a alisar con nuestro color amarillo lo vamos a poner en la parte de abajo y con nuestra espátula de clic o con alguna raspa vamos a alisar recuerde que esto lo puedes encontrar en decorandopasteles.com vamos a poner un poquito más de betún amarillo en la parte de abajo tenemos un poquito de betún y con ayuda de nuestra espátula vamos a esparcir ahora pondremos un poquito de azúcar arena como esta que tengo aquí y vamos a irla esparciendo por todo nuestro pastel para que parezca arena de mar ahora si vamos a hacer la estructura de nuestro pastel y para esto vamos a hacer pilares que pueden ser como estos popotes que sean gruesos o si es un pastel más grande puedes usar un tubo de PVC como este entonces checamos el diámetro de nuestro pastel que pueden marcar con un círculo o ustedes van así al centro vamos a marcar nuestros popotes y vamos a clavar que se vaya muy derechito marcamos según la altura del popote y quede un poquito afuera una vez que está marcado lo retiramos y vamos a cortar los tres popotes de la misma altura ya recortados nuestros tres pilares ahora sí vamos a empezar a aplicarlos en el pastel y así quedan nuestros tres pilares ahora que ya es este pastel refrigerado que se siente más firme vamos a pasar a hacer lo mismo que hicimos en el otro de poner una capa de betún arriba y un poquito del otro betún y para esto escogí los colores que representan a Evie y a Mal de descendientes así que vamos a hacer para hacer la manzana de su diente necesitaremos de tres a cuatro barritas de rice crispy y la manzana para basarte como referencia empezamos cortando una barrita de rice y le vamos a hacer de una forma más ciclón decidí poner una barrita más de red para hacerlo un poquito más grande y para hacer la mordida con un cortador vamos a marcar vamos a ponerle un poquito de betún para envolver y que sea más fácil de pegar para esto puedo usar el betún que está lleno de migajas para poderlo utilizar ahora sí con el contador extendido vamos a forrar ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a matizar la manzana con un poco de rojo más fuerte y una brochita vamos a hacer las llamas y para esto vamos a extender un poco de fondo en color verde limón cortamos con ayuda de un exacto y vamos a hacer las llamitas ¡Gracias! le vamos a poner un poquito de diamantina y ponemos tantito atomizador y dejamos caer los brillitos comerciantes ahora vamos a hacer una lámpara mágica y para esto vamos a poner un poquito de CMC que es un anterrizador de fondant te ayuda para que todo quede mucho más firme ¡Gracias! 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 Ahora vamos a cortar los cuernos del magnifique y para esto podemos usar una plantilla que se las voy a dejar en el facebook de Decorando Pasteras ponemos un poquito de pegamento para fondant ponemos el palito de paleta y la capa arrojada y un poquito de manquina negra a los cuernos para la orejita vamos a extender como dos ojalitos y vamos a ponerle un poquito de pegamento en donde va a ir la parte rosita y vamos a pegar ya que tengamos esto, quitamos el excedente y vamos a hacer la forma como de caída para representar a Jake vamos a hacer una cobre y para esto hacemos un cilindrito lo tentamos y empezamos a modelar un poquito extendiendo esta parte adelgazándola y extendiendo más a los lados y y ¡Suscríbete! 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 Ahora sí vamos a poner un poquito de betún para montar nuestro pastel. Partimos. Y vamos a montar nuestro pastel que debe estar ya muy frío. Tan frío que podamos hacer esto. Para que nuestro pastel no sufra ningún movimiento, vamos a poner una varilla en la parte intermedia. Y la vamos a atravesar por aquí. Ahora sí vamos a empezar a montar nuestras piezas. Y para este vamos a clavar aquí. Y vamos a poner los cuernos de magnífica en esta forma. Para los tentáculos de Puma vamos a usar una duya que sea número 2A, como este circulito, para marcar fuerte y luego delgadito como lo que vamos a hacer aquí. Vamos a marcar fuerte y luego dejamos represar. Con la duya número 48 o 47 vamos a empezar a poner por la parte lisa para que se vean como los tentáculos. Ahora sí vamos a hacer como las espiguitas doradas. Y para esto hice una viborita y voy a pegar con mucho cuidado. Para hacer pintura dorada vamos a poner un poco de nuestros polvitos dorados y plateados. que si quieren ver cómo voy a hacer esto recuerda que pueden ver el video de Patín de Soy Luna. Vamos a pagar la lista. ¿Wantamos? Vamos a pagarle a la plana. Y vamos a pagarle a la plana. Este όosto me ha dado crédito a completamente tuya que quiere permitir que con ella se escondemos. Que necesité un diálogo de v Aubuche. Con ayuda de un marcador de puntos vamos a marcar las ventosas haciendo orificios así. Pues así quedó el pastel, espero les haya gustado mucho porque así como les gusta la película les haya gustado el pastel como a mí. La verdad sí quise integrar pues a todos los personajes identificándolos con algo y lo quise hacer ahora de Betum porque mucha gente me dice que como que el fondant sí, pero algo más rico como consistente. Entonces espero que esta idea les guste para aplicarla y recuerden suscribirse a nuestro canal, recuerden que casi todo lo que usé aquí lo pueden encontrar en decorandopasteles.com Ahí chequen nuestra tienda en línea porque enviamos a toda la república y pues estén ahí pendientes de los videos que estamos subiendo y de nuestras redes sociales que son en Facebook. Nos encuentran como decorandopasteles, lo que vienen se nota en Instagram como decorandopasteles, Daniel San que soy yo que también me pueden localizar por ahí en las redes. Así que por ahí espero sus comentarios y que nos digan qué tal les pareció este super pastel que a mí me encantó. Así que les mando a todos muchos saludos azucarados y nos vemos en el próximo video.